Chino Interactive Video Game ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Chino Interactive Y para mí es un placer enorme estar en el canal de mis queridísimos hermanos de Cazadores del Ocio Quiero hablarles de mi juego favorito de la Super Nintendo como el número 8 en este top Y nada más y nada menos es este videojuego llamado Pocky Rocky Un videojuego que es excelente, conocido en Japón como Kiki Kai Kai Que fue lanzada la versión para la Super Nintendo en 1992 y en 1993 aquí en América Básicamente los personajes que controlas es Pocky, ella es una sacerdotista Pero resulta ser que la historia del videojuego se enfoca en que una noche la sacerdotista se encontraba en su santuario Cuando de repente llegó un segundo personaje conocido como Rocky Que básicamente es un tanuki o un mapache Y le llega a solicitar ayuda a la sacerdotista debido a que él pertenece a un grupo conocido como los Yokai Lo cual todos sus amigos se han empezado a volver digamos que malos Entonces tienes que avanzar de niveles hasta que destruyas el famoso manto negro Que es lo que está haciendo malos a todos estos Yokai Y básicamente entre los dos personajes o protagonistas Pues tienen que ir a destruir y avanzar obviamente estos niveles La jugabilidad de este juego básicamente es digamos que en el caso de Pocky la sacerdotista Tú vas disparando tarjetas que cada vez puedes irlas mejorando Y todo el videojuego se centra en una vista aérea de arriba hacia abajo Pero con unos gráficos excelentes Este título fue publicado por Natsume con la licencia de Taito Y como ustedes sabrán esas empresas nos tenían acostumbrados a dar muy buenos videojuegos Con muy buenos gráficos, muy buen soundtrack Puedes moverte en 8 direcciones Y créanme un título totalmente recomendado Y de mis favoritos para esta genial consola Así que aquí les hablo de este título Pocky Rocky Y agradecer a mis hermanos de Cazadores del Ocio Por permitirme hablar del juego número 8 favoritos para mi de la Super Nintendo Jet 29 El día de hoy les quiero hablar acerca de mi top Este es mi top de juegos de Super Nintendo Y pues estoy muy contento de estar aquí en el canal de los Cazadores del Ocio Porque los vamos a compartir con ustedes Uno de mis juegos favoritos de toda la Nintendo De la Super Nintendo En este caso es uno de los juegos de Fighter Que viene siendo el Killer Instinct Lamentablemente aún no tengo el cartucho Porque me estoy esperando más que nada que me salga pues obviamente con su cajita Es de los pocos juegos que yo quiero conservar en su caja original de Super Nintendo En esta ocasión ¿Qué les puedo decir de ese juego? Es increíble la jugabilidad, los personajes Uno de mis personajes favoritos que yo más utilizaba era Fulgur y era Cinder Yo sé que eran los personajes que hacían los combos un poquito más sencillos y más fáciles Pero al menos eran los que yo me divertía más Y pues bueno, ese juego creo que marcó un antes y un después en los juegos de peleas Después ya tuvo sucesores para Nintendo 64 Pero pues yo me quedé muy clavado con el juego de Super Nintendo No sé qué me pasó a mi copia Algún día la recuperaré, no lo sé Pero les quería compartir ese juego Que es uno de mis top favoritos de Super Nintendo Y pues bueno, muchas gracias a los Cazadores del Ocio Por habernos permitido estar en su canal Y compartir nuestro top con ustedes Nos vemos en el próximo video Bye Hola a todo mundo Yo soy Cazadores del Ocio Y bueno, gracias a Cazadores del Ocio Por invitarme a este top 8 de nuestros juegos favoritos del Super Nintendo Por parte de la media retro Y aquí les traigo mi juego número 8 del Super Nintendo Y esto va para ArtRacer Para los que no conozcan ArtRacer Fue uno de los primeros juegos del Super Nintendo desarrollado por Inix Y básicamente es una mezcla entre un juego de acción plataformero Con un juego de simulador estilo SimCity Controlamos hacia un guerrero que debe de eliminar los monstruos Ya después de haber eliminado el jefe El juego pasa a ser de un juego de plataformas X-Scroller A un juego estilo SimCity Donde guiaremos a un ángel para eliminar los monstruos Además de poder construir una aldea y una sociedad También guiar a los pueblerinos a sellar los monstruos Y luego también tenemos que responder los plegares que los aldeanos nos están pidiendo Y ya de ahí pasaremos de nuevo a otro juego de plataformas X-Scroller Me gusta esa clase de mezcla No se siente así tan distrayente de ninguno ni de lo otro Algo que fue que Inix terminó removiendo en su segunda entrega Pero sin duda lo mayor fuerte que tiene ArtRacer es la música Yuzo Koshiro fue quien la compuso Seguramente lo conocen por la música de Shinobi y de Streets of Rage Y básicamente este fue su primer juego de Super Nintendo en el que compuso la música Y realmente se voló la barra Me gustó la instrumentación Además de la música rápida en algunos niveles Demostrando que el Super Nintendo tiene mejor capacidad de sonido A diferencia del Sega Genesis Es básicamente su mayor interés Me gusta mucho tanto la jugabilidad como la música de Koshiro Y es mi motivo de por qué está en el puesto número 8 De mis juegos favoritos de Super Nintendo Y muchas gracias a Casadores de Loceo Por invitarme a este especial del top de los juegos de Super Nintendo favoritos de toda la barriera Yo como siempre me despido aquí Y se voy desconectándose Wow, hola, que tal a todos Soy Rogamex Y hoy estoy muy pero muy contento de estar aquí En este tremendo canal Un gran canal que es el de los Cazadores del Ocio Y pues bueno, en esta ocasión gamers Para platicarles un poquito De lo que es el top número 8 De mis favoritos de la consola Super Nintendo Y déjenme decirles gamers Que que difícil es escoger juegos de Super Nintendo Porque es una consola que de verdad gamers Tiene un tremendo catálogo Uno de los mejores catálogos de todos los tiempos Y pues bueno gamers El primero que les voy a mostrar en este caso Mi número 8 Es nada más y nada menos que Super Mario World Que pues bueno Es un juego que obviamente todo el mundo conoce Para muchos de hecho fue su primer juego De Super Nintendo En mi caso fue el primer juego de Super Nintendo Que pude probar Y pues evidentemente gamers Es un juego que pues realmente revolucionó Todo lo que traíamos De lo que ya habíamos jugado en Super Mario Bros 3 Yo venía de jugar Super Mario Bros 3 Que aunque me sigue gustando un poquito más Yo creo que por la nostalgia más que nada Es un juego que realmente implementó Muy buenas mecánicas Nuevas mecánicas también El volar la primera vez con la capita Y poder planear Fue una experiencia inolvidable Y pues también evidentemente En este juego tuvimos la oportunidad La primera oportunidad De conocer a Yoshi Que de inmediato Tomó un lugar en nuestros corazones Como videojugadores Se volvió un personaje muy querido Pues en todos En todos los videojugadores De la época Y pues bueno gamers La verdad Es un juego que les super recomiendo No puede faltar En ninguna de sus colecciones Y pues que evidentemente Tiene una increíble música Tiene una gran variedad de niveles Tiene un tremendo reto Porque incluso tiene niveles especiales Así que no te vas a dejar de divertir Con él Se los super recomiendo Y pues bueno Esa escena final gamers Cuando salen los voladores Después de derrotar a Bowser Es realmente legendario Me sigue Me sigue emocionando bastante Pues bueno gamers Este es mi top número 8 De mis juegos favoritos De la consola Super Nintendo Y otra vez Muchísimas gracias A los cazadores del ocio Y a toda la badía retro Por dejarme participar Aquí con ellos En este En este pequeño top Y un grandísimo saludo A todos gamers Nos vemos En el puesto Número 7 Saludos City Gamer Que tal muchachos Como están Espero que bien Les quiero presentar Mi número 8 El cual es Kirby Superstar Este juego Para mi es Fantástico Ya que con él Fue el que me inspiró A coleccionar videojuegos Me lo encontré En un tianguis Hace ya mucho tiempo Regalado Ahorita está carísimo Y me encanta Este juego Porque tiene la virtud De que es un Kirby Pero se puede jugar De dos Muy pocos lo saben Tiene como una especie De minijuegos Y pues el concepto Básico de Kirby De tragarte a los enemigos Y hacerte de su poder Muy bueno Quiero agradecer A mis queridísimos Amigos de Cazadores Del Ocio No olviden suscribirse Muchachos Denle like Y compartan El contenido De Cazadores Bye Los Cazadores Del Ocio Que onda banda De Cazadores Del Ocio Como están Este muchachón De aquí es Sahid Y este señor Sin pelo Es Mike Y como la avestruz Porque yo ya estoy Pelando Ahí vamos Banda Pues estamos bien contentos De estar haciendo Este video Con nuestros amigos De la abadía retro Que nos tocó Abrir Ahora si Que esta sección O este Ranking O esta numeración De juegos De Super Nintendo Y pues bueno En esta ocasión A mi me toca hablar De este juego Que es Demon's Crest Para la Super Nintendo Ahí esta Mira la luz Si Lulala Tienes cara de cartucho No no Y este Y banda Pues la verdad es que Este es un juego Que a mi me gusta mucho Se los he platicado Varias veces Es un juego Que la trilogía Y el personaje Se me hace mis favoritos Una lastima Que hoy en día Pues solo se ha usado Para juegos de pelea ¿No? Este cuate Este Los Marvel Capcom Todo este rollo Pero es un juego Bastante ágil Con mucha rejugabilidad Con un gran soundtrack Con Pues muy buen control Muy buenos gráficos Para la época Es un juego Bastante especial Para mi Este Es un juego Que ya hemos Compartido con ustedes En directo Que ya le iremos Haciendo ahí Otros videos Para el canal Pero es un juego Que creo yo Que si lo encuentran Un precio decente Búsquenlo Porque vale La pena Cañón Este juego La verdad es de lo mejor Que hay para la Super NES A mi punto de vista De Capcom Si de Capcom Entonces pues este es el mío El tuyo El mío no lo tengo ¿Qué? No ¿Qué? ¿Por culpa de quién? Del gobierno No Realmente no es del gobierno Pero Super Nintendo Ya sabes Se ha elevado mucho El precio de tu juego Y la verdad Pues es Ninja Warriors Ese juego La verdad es Uno de los juegos Que le tengo mucha memoria Porque Y le tengo mucho cariño Porque son ninjas Y son robots Y Warriors Y Warriors Digo Me tocó jugar el arcade Una vez No Nada que ver Y la adaptación Es muy buena Es muy buena Afortunadamente Si lo quieren encontrar Está en la eShop De Nintendo En Switch Y nada más Porque creo que No ha salido No sé si salió en Play 4 No me recuerdo Ya le pondremos por aquí Si o si no Pero El asunto es que Este juego Realmente vale mucho la pena Porque tiene La opción En la eShop Porque es un remake Tiene un remaster De hecho Tiene la opción De jugar de dos jugadores Y aparte tiene personajes extras Extras nuevos No Y la verdad es que Es un port bastante chido Súper bien logrado Una vez lo juguemos en directo Si alguna vez lo quisiéramos Volver a intentar Lo haremos Lo haremos Así es Y la verdad es que Honestamente Este juego que comentas aquí Vale más la pena En cuestión de gasto Si Si no eres un coleccionista Así súper intenso Vale la pena que Si tienes la oportunidad De tenerlo en esta versión De Switch A gastar En un cartucho físico Porque es un juego Que se está subiendo De precio Y además Y es una muchísimo Mejor versión A pesar de los gráficos Normales Es muchísimo mejor Si La versión digital Que ha salido Hay una versión física De Switch Pero está caro Está caro Pero la digital Cumple Te vas a divertir Muchísimo Creo yo Y lo que dices Que es en co-op Que se puede jugar De dos Entonces Pues la verdad es que Que buena recomendación Así es Y ahí tenemos más Así que Esperenlas muchachos Si Queremos agradecer A la abadía Por iniciar esta dinámica Si Por apoyarnos Estando aquí Por sugerirnos Los grandes juegos Que comentaron Porque la verdad Si son grandes juegos Este Les agradecemos mucho Les recordamos Que en la descripción Están los canales De la abadía De todos De todos estos muchachones Que hacen un excelente trabajo Y contenido Para ustedes Y para nosotros La verdad Los queremos mucho Si Ya saben Dejar Opiniones aquí abajo Sus comentarios Que juegos Si que no Si hay algunos Que a ustedes les gusta Exactamente A lo mejor uno Que no les gustó De los que nosotros Tenemos Si también se vale Dejar su like Esperen otro El siguiente video Lo van a ver En algún otro canal De la abadía Y ya sabrán cuál Ya sabrán cuál Ya se les avisaremos A lo mejor el enlace Saldrá ahorita O quizás no O a otra vez O a otra vez Si Quién sabe O al final De los créditos Si Ustedes quédense al final Quién sabe Quién sabe Así como en las películas De Marvel Así es Y pues banda Les agradecemos mucho El apoyo De este canal Les agradecemos mucho Que sigan apoyando A los muchachones De la abadía retro Les recuerdo Que este jovenazo De aquí se llama Sajid Y acá el señor Con buen corte Es Mike Les mandamos un abrazo Cuídense banda Los queremos Bye 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 Chau 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 Gracias. 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 Gracias.